Hola a todos, bienvenidos a otro video más y en esta ocasión vamos a seguir con el capítulo número 11 Antes de comenzar con este video, quiero contarles una pequeña anécdota que me acaba de suceder Bueno, hace bastante rato en realidad, que me puse a grabar el video Y llevaba aproximadamente, no sé, ya unos 10 minutos de grabación Pero no me había percatado de que solamente he puesto a grabar la cámara Pero el juego no, o sea, la captura de pantalla no se estaba grabando Voy y de repente ya como que tenías intención de terminar el video Y voy y me fijo en el lado superior izquierdo de la pantalla donde aparecen los fotogramas, los FPS Y está en verde Y cuando está en verde el número de fotogramas, eso quiere decir que no está grabando Que todavía no inicia la grabación, cuando está en rojo quiere decir que está grabando Y fue como, carajo, yo ya llevaba un buen rato grabando como idiota y dale a que habla y todo el ser y no Pero bueno, y otra cosa, por cierto, si ustedes siempre me ven con esta misma ropa se puede decir Esto es una chaqueta, no se alcanza a ver, pero es una chaqueta ¿Por qué? Porque resulta que yo vivo en el sur del país de Chile, donde hace mucho frío Sé que normalmente nadie ve estos, pero bueno, el tema es que hace mucho frío y ahora de hecho está lloviendo Entonces no puedo estar con otra ropa que sea menos abrigadora obviamente Porque en mi habitación tampoco tengo calefacción Dado que tampoco paso mucho tiempo aquí supuestamente Y es pequeña en realidad, pero por eso Pequeña información o anécdota, lo que sea Y ya mejor me callo y vamos a darle al juego Y este sería el capítulo número 11 de Data Space 2 En la última parte nos quedamos En un lugar, en un lugar de guardado Así que vamos a seguirnos Vamos a ver que no me vaya a quedar fuera de No, no me había asustado, creí que no estaba grabando la cámara Cosas que pasan Cosas que pasan Y la última vez me di cuenta Porque ya prácticamente todo esto lo seguí Suerte que no había guardado o terminado el capítulo Por lo tanto no había guardado Porque si guardo, básicamente pierdo todo el capítulo Que grabé pero no grabé Y ya Y me había faltado esto, se terminaron Creo que esto lo necesita un poco Estas las tengo Así que también Y también estas Ay mierda Estas se habían acabado Así que ahora ya Básicamente con carga completa Nos vamos de aquí Sí, este capítulo ya me los he desmemoriado Que ya lo terminé O sea, ya lo pasé Ahí, sé Todos los tipos que se levantan Así que vamos a ir directo Al punto En el que no era aquí Estaba puro cuenteando Sí, sí Estaba puro cuenteando No, si no lo terminé Era al otro lado O sea, sí pasé Pero no me acuerdo Como Mi cerebro es No importa Sí, sí lo vi caer El tipo Bueno, aquí Este tipo Se levanta Y llegan otros cuatro Que me mataron Una vez Vamos a ir por otro Tiene otro Aquí Ese Ese Uh Le fallé Y ya Sí, como dije Ya había pasado Esta parte A ese tipo Nunca lo llegué a ver Realmente No sé por dónde Va a aparecer Pero bueno Oh, ya Creo que tengo nodos A ver Vamos a ir a echarle Un ojito Mmm Ah, genial No tengo ni un nodo Bueno, pues se queda Total No es tan importante Y ya no tengo balas Pero bueno Eso quiere decir Que tengo muchas A ver ¿Qué tenemos aquí? Dinero Tira y yo Tira y yo Tira y yo What the fuck Este no lo What Este sí estaba Pero no sé por qué No me acordé De él Ni de ese tampoco Los olvidé Bueno, hasta Ya vamos a tirar Una Pues ir a Las moscas Vamos a tirar Una silla No Necesito Ahí sí No sé Tengo una pequeña obsesión Con activarme Todo lo que Está Ahí Wow En fin Así que por eso Descargo un poco El arma Y me llevo Las municiones Y aquí viene Eso No tiene importancia Sí, sí, sí Bla, bla, bla Aquí se corta la luz Y me parece mucho Que aparece algo ¿O no? No, creo que no Aquí no pasa nada Lol Recorrí caletas Sin darme cuenta Que no estaba grabando El juego Lol Están fritos Habrán derretido El panel Para mantener Alejadas A esa Bien Y Creo que Oh, ahora sí Vale Pronto estaré contigo Ah, sí, es cierto Que me parece mucho Que no, no venía nada Todavía no Ahí hay un punto Guardado Ah, sí, es cierto Aquí vienen Unas especies De guagüeñas Oh, no era aquí Ah, ah, ah Sabía que venía él ¿Viene el otro? Sí, para ser honesto La primera vez que logré Me asusté En esa parte Bueno, esta En realidad Ah, eso no lo necesito No lo de esto Ya, vamos Lo bueno es que ahora Sé exactamente Qué hay que hacer Aunque Denete tampoco Fue Demasiado Complejo Mira Eso es lo que tenía que hacer Vámonos Creo Creo, 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 creo Que ahora se activan Esas cosas Ah, sí, es cierto Ya Y la otra vez Me iba a tirar directo Y le van a hacer Minta Sí, sí No te van a facilitar Nada Cállate Cállate Mico Bum Uh, qué difícil Guau, qué asustado Que estaba Y acá solamente Tengo que tirar Este tipejo Mira la clorosilera Ahí está Ahí está Y pasamos Como si nada pasara Aquí es más complicado No, de hecho, no Digo que se había muerto Bueno No, y se había muerto Necesito que lo veas Necesito que sigas los pasos ¿Qué? No Cállate y ayúdame A ver Maldita No Creo que le di muy temprano Creo que sí Creo que sí Creo que sí Ah Vamos Sí, va a la mejor Ahí está Y allá tenemos Una Mierda Se me acabó No La munición Tenemos más municiones De esto Creo que de este Ahora sí Yo Pero como no voy a tener Necesito carga A ver Creo que voy a tener Que usar uno de estos Pero Ah, mira Esta no la necesito Mierda Esta cosa no la necesito Porque No tengo el arma Así que Otra vez La tomé Ahí está Así que Ahora ya puedes Recargar ¿No? Ah Ahí está 25 balas ¿Y ahora dónde? Acá arriba Cierto Y para eso Necesito ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Lo había visto Por aquí Por algún lugar Te vi Te vi Te vi Te vi No, de verdad No tengo idea ¿Dónde estás? A ver Entonces Hacémonos Y tenemos que ir Hacia esa puerta Y Sé que vi El tubo Que estaba Por algún lugar Pero Esto me confunde No, no No puedo Ah, te viste Aquí estás Y Lo ponemos Aquí Boom Y Por aquí Teníamos A esa cosa La cual De verdad No es tan Complicada Como se ve Ahora Solo tenemos Que seguir Avanzando Hasta que Eso Y de aquí Seguimos Avanzando Ya que ahora Vuelve al principio Muévete Creo que Uy Y así de simple Y un paso Ahora Tomamos Este Aca Tu 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 ru 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 Ya ¿Y listo? ¿Y listo? Creo que Ah, no sé Si había llegado Hasta aquí ¿Estáis bien? La verdad Es que no ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? ¿Nuestros por la muerta Ahora? Creo que Estoy cerca Ok Vamos Vamos Picali Esto Sí Eso ya lo había visto Me sorprendió La primera vez Que lo vi Y aquí tenemos Un Nodo Nice No creí Que se iba a mover El paso 4 Bueno Vámonos Creo que Aquí fue Cuando me di cuenta De que No estaba grabando Por alguna razón Mira La cosa esa Dije Mierda En serio Pero bueno Tiempo pasado Y ya tenemos Todo listo Está todo Crapando O si no Claro Ah, sí es cierto Creo que todavía Aquí no pasaba Y teníamos Este tipo Ya Falta uno Atrás Viene más Viene más Mierda Mierda Oh, 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 oh ¿Eso es? WTF Esto no lo recuerdo Además Que se va a ir propio Muérete Vámonos Ahora sí Cuarenta y uno Veintitrés De esto Otro Hijo de Vamos Vamos a hacer cuti Boom Y eso era todo Creo que pueden explotar Creo que pueden explotar Todavía podían explotar Oj, hoy Así es No Me Ahora Lo mismo Otra vez querían otra vez matarme como lo hicieron la vez pasada y aquí podemos comprar más cosas pero creo que no tengo nada que comprar y no hay nada nuevo tampoco no necesito creo que nada municiones tengo las suficientes creo que necesito más espacio pero parece que eso solamente se obtiene con nodos de energía y mejorando algo que no sé qué será es súper tétrico ese mono largo así como encima cuando se muere se separan todas estas cosas del cuerpo de ese sujeto y pasa eso es como Slenderman pero sin ropa porque achan que en Slenderman anda como con un traje y este tipo anda como con traje el traje o bueno como trozos de ropa y así en fin hasta aquí no había llegado así que mierda así que no sé qué podía pasar tenemos otro nodo más no 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 wow no 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 sé cómo va a ser esa cosa Creo que esto no sirve de nada Lo único que sirve es que puedo Darle a eso Creo que lo maté de una con Parece que sí Lul, se murió de una con el barril Qué buena En ese caso me voy a llevar otro más Por si acaso, pero mejor no A ver, algo tengo que botar Porque vendiendo eso me dan mucho, mucho dinero Bueno, ni tanto así como mucho, mucho, pero bueno Creo que solamente lo soltaré Y me llevaré eso Me dio calor frío Bueno, no necesito eso Vamos a Isaac, correle ¿Cómo sabían que íbamos a ver eso? Bueno, bueno Ahí se me encendió la cosa Problemas técnicos Se me desconectó el mouse ¿Pero qué? Oh, creo que Debo poner esto ahí Ah, ya Por esa razón que tenían O pusieron a ese Coso ahí abajo Me da mal espino eso Ah, sí es cierto Por ahí puedo Por donde pasé A ver, tenemos esa pieza Asumo que Esta otra también se necesita O tal vez va aquí Oh, ya Y asumo que Esta Esa la tengo que poner aquí abajo Y solamente faltaría esta La que tampoco está aquí Oh, debe estar aquí Bingo Así que ahora Debo poder activar esto Es a todo Ahí, ahí, ahí No Se supone que Deberías tener Se supone que Debería haber tenido Otra Garra Vamos a llenar esto aquí Correte pues No estorbes Creo que Nada más Debo tomar esto Y nos vamos Como que Claramente Oh, creo que No, no Va a ser sencillo Oh, sí Obviamente no es Nicole Tétrico Vamos a abrir esto De hecho Pensé que iba a ser Más complicado O sea Que iban a aparecer Cosas Silla Dice Deja de mirarme Está loquito Parece que aquí no puedo hacer nada No, no fue terrorista Un ataque terrorista Lo que sucedió en esa nave No fue un ataque terrorista ¿Qué quieres decir? Ahí empezó todo Lo que está pasando aquí Pasó antes en esa nave Yo lo vi Yo estaba a bordo Cuando sucedió ¿Qué? ¿Qué ocurre? No, no sé Parece que algo obstruye la vía Quédate aquí Iré a echar un vistazo Sí, bueno Ese vistazo Lo vamos a tener que dejar Para el próximo capítulo Porque ya saben La cámara No es excusa Realmente Se está gastando Bueno, igual llevo Harto rato grabando Pero No voy a dejar un video Para que vean Que realmente La cámara Es La que se me está agotando Ahí estoy Hola Y pues Como pueden ver La cámara Ya se le está gastando La batería Después de un tiempo De grabación No sé Pero bueno Es esa cámara Bueno, creo que ya Todos saben Me ha salido en el canal Pero bueno Como ya dije Este video Lo vamos a ir dejando Por aquí Espero que les haya gustado Este capítulo Número 11 De Data Space 2 Y ya Para que más Más temas Como ya saben Déjenme su like Si es que les gustó El capítulo Suscríbanse a mi canal Que subió casi Bueno, de hecho Ahora los estoy subiendo A diario Ahora sí ya puedo decir Subo video todos los días Porque realmente Eso es lo que estoy haciendo Y eso Y por cierto No se olviden De darle a la campanita Para que no se pierdan El contenido Que subo a diario Y sin más que decirles Nos vemos Nos vemos hasta un próximo video Por cierto Aquí al lado Pueden suscribirse Al canal Y acá al otro lado Tienen otros videos Que les puedan interesar Con respecto A cualquier cosa Dentro del canal Ahora sí Me despido Y nos vemos Hasta un próximo video Chao Que estén bien